La verdad que muy contento, gracias a Dios lo venía buscando desde que llegué a Tijuana. La verdad que ya había peleado los dos torneos anteriores, ahí estábamos también en la tabla de goleadores, pero gracias a Dios se lo corrió este año. La verdad que muy contento, muy motivado, eso se da lo que el equipo viene mostrando cada día, porque sabemos que era un torneo difícil para nosotros, porque tenemos que llegar a la liguilla, gracias a Dios se consiguió y ahorita muy motivado por ese triunfo de goleador que tuve. Sí, la razón es toda la oportunidad de mi país en Colombia, que ha quedado cuatro veces, entonces eso para uno, no sé si cuando se retire, le va a llegar a uno de satisfacción para acordarse también que quede goleador en el fútbol mexicano. Claro, a mi hija, a mi esposa, la verdad que son las que sufren conmigo, están en las buenas y en las malas, la verdad que esos son mis motores de vida, por eso trabajo y este logro, la verdad que lo conseguí con la ayuda de ellas dos. Sí, la verdad fue contra León el día que hice el gol que mi esposa y mi hija estaba en el estadio, la verdad que le dije que si hacía gol iba a correr hasta donde estaba para celebrar, entonces la verdad que es muy motivante para mí que estén mis dos amores alentándome en la cancha del estadio caliente. La verdad que el que sea va a ser un rival muy difícil porque sabemos que en la Liguita ya es otro campeonato, ya se empieza de cero, entonces hay que trabajar y el día miércoles salir con toda para decidir objetivos, objetivo para clasificar a la gran final. La verdad lo que siempre me ha caracterizado es demostrar esa alegría cuando hago un gol en el baile, la verdad que ojalá ahorita en la Liguita se siga viendo el tairo para bailar y hacer muchos goles más. Siempre agradecido con la gente de Tijuana, con los hinchas de Los Cholos, la verdad que esto para mí ha sido un sueño, la verdad que ser goleador de un equipo tan importante en México, eso me llena de mucho orgullo y la verdad que muchísimas gracias, la verdad que este triunfo también va para ellos, para la gente de Tijuana, de Los Cholos que siempre van al estadio y nos acompañan muchísimo. ¡Suscríbete al canal!